Ok mi gente, ya están listos para salir a la rodada, ya están listos, ya están listos para salir a la rodada, 5 minutos y nos vamos, vaya, agarrando el contingente, seguimos llevando los mañosos, verdad, todavía seguimos los mañosos para que arranquen con el contingente abriendo calles, vámonos chicos, alistándonos, 5 minutos y nos vamos, 5 minutos, y sale la borra. ¡Gracias! Ven que se entreguen sus cuadernos a sus hombres escolares y aquí les hacemos llegar a todos ustedes, a todos los niños que realmente lo necesitan.